Nada, nada está definido. ¿Por qué? Porque nos vamos a la ronda de triples. ¡Triples! Esto quiere decir que... Es falsa. ...255 puntos con los 66 puntos que tienen los barrientos tienen la oportunidad todavía de pasarle a los puntos que lleva San Isidro y acreditarse como los campeones de la primera edición de 100 salvadoreños. Dijeron, pero si los barrientos fallan y los de San Isidro ganan esta pregunta tienen la oportunidad de sumar más de 255 y pueden llegar hasta 555. Así que es muy importante que estén concentrados porque esto depende todavía de los dos, de las dos familias. Así que por el momento vamos a buscar una de las preguntas que teníamos extra porque por ahí hubieron muchos errores de parte de los de conducción. Que era modelo más que toda la casa. Con los ánimos arriba. Vamos a ganar. Todavía no hay nada definido. Créanme que... Pero ha hecho muy trabajo. Créanme que todavía... ¡Música DJ! ¡ 몰�onacúbaco! Ajustamos con los monedas... Recuerden que... ¡ Yetas dos familias están luchando por de ver que el señor ha Sophie Square Esta noche La familia Barreto lo baila así ¿Cómo lo baila la familia Barreto? La familia San Isidro Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Y así lo baila el Joker Para abajo, para abajo A Jackson, perdón Arrecia, ¿cómo lo baila la Arrecia? Vamos Nayeli Eso Están nerviosas ¿Están nerviosas? ¿Están a punto de ganar o perder? Esta es la última La decisiva Ya tenemos por ahí elegida la pregunta Si a continuación va a definir ¿Quién es el ganador, el campeón de la primera edición de Cienzo ecuadoreños ligeros? Y esto se va a definir con la bruja y Bruno La caprucita Puntos triples Necesitamos que estén en la mayor concentración posible Recuerden Recuerden, si alguien toca la campana primero Da la oportunidad para que el rival conteste primero O sea, primero antes que yo termine de formular la pregunta Puntos triples No hay nada definido todavía La familia de San Isidro todavía puede ganar La familia Barrientos todavía puede ganar Así que concentración al máximo Concentración al full Vamos A comenzar Y decimos A jugar Saludo por favor El último saludo Oye, si literal puede ser el último saludo Porque parece que de aquí va para un hospital Así que Vamos a comenzar jugando Y la campana tiene que estar al centro Y la pregunta dice así Los de San Isidro están unidos Esperando que acá Su mascota, la caprucita roja No falle en esta oportunidad Y la pregunta que va a definir Esta primera edición de Ciencias de Ordenas Dice así Lugares Lugares O quizás para ser más específico En qué objetos Te puedes quedar dormido Vamos a ver Comenzamos con Los de San Isidro ¿Qué cree usted que Cien salvadoreños respondieron a esta pregunta? ¿En qué lugares te puedes quedar dormido? En una hamaca En una hamaca Esta hamaca Sí, esta hamaca En la lista Y en la posición número 3 Estamos buscando la más popular Ya sea la 1 O la 2 Así que la vieja Digo la bruja Tiene la oportunidad De que nos vayamos Y empecemos a jugar con ellos Dígame usted Lugares donde te puedes quedar dormido ¿En la qué? ¿En una banca? ¿En una banca? ¿Está en la lista? Dos Banca Ok Sí, puede ser sinónimo Un sofá ¿Elebría eso? Sí Sofá de barilas Sofá, banco Sí Banca Sí Lugares de sentar Una banca Es una banca caminada Sí, sí, sí Blanca ¿Cómo es salvadoreño? De cemento Sofá El mismo objeto El mismo objeto Es larga Ajá Y no está en el suelo Y uno se acuesta ahí Y se duerme Y se duerme Así que por lo tanto Posición número 2 Con 24 puntos Empezamos a jugar con los palientos Y el público Punto Y aquí La porra es para la vieja Aguanta, bruja Aguanta Aguanta, bruja Aguanta Aguanta, bruja Aguanta Aguanta Solo este es el último juego Ya, bruja Si no vas a sobrevivir Ya lo hiciste Vamos a preguntarle acá Al capitán Jackson Estamos buscando Cinco respuestas probables Hasta el momento Ya dijeron dos En un sofá O en una hamaca Vamos a preguntarle A Jackson ¿En qué lugar Piensa usted Que los 100 salvadoreños Encuestados Respondieron ¿Dónde te puedes Quedar dormido? ¿En el carro? En el carro ¿Está el carro en la vista? Sí, sí, está el carro En la cuarta posición Con 12 puntos Así que nos quedan Dos todavía probables Para que esto se defina Y le preguntamos A la resia ¿Lugares Dónde te puedes Quedar dormido? En el suelo ¿En el piso? ¿En el suelo? Sí, está Con 11 puntos Y la número 5 Estamos buscando todavía Una Una Llevan 0 strikes Así que Lugares donde te puedes Quedar dormida Por esos 500 dólares más 0 strike Un lugar donde te puedes Reduces por favor Porque está a punto De definirse Concentrada Cebollita por favor Y Dígame usted Lugares donde te puedes Quedar dormido En la cama Ella dijo En la cama Y los redores Suenan Sí, en la cama ¡Sí! ¡Fueve tanto! ¡Eso está! ¡Fueve más! ¡Fueve más! ¡Eso está! ¡Fueve más! ¡Fueve más! ¡Fueve más! ¡Fueve más! ¡Fueve más! ¡Fueve más! 200 puntos Lograr la acumular 200 puntos ¡Señor y señores! Aunque no nos crea ¡Se lo muere la crea! Aunque la vieja Aunque la vieja Este a punto De morirte La bruja La bruja La bruja ¡Fueve más! La bruja La bruja La bruja Es algo en día Y aunque no lo crean Aunque no lo crean La vieja le acaba de lograr Salvar el juez Y Le hacemos La entrega De 500 dólares Más A la familia Barrientos Y con esto ya está perdida Cuenta de cuánto Llevan ya ganado Si no me equivoco llevan 3 mil dólares ¿Verdad? 2 mil 500 Creo que 2 mil 500 Y perdieron otra ¿Por qué le dicen que dice? Y todavía puede llegar Falta una Falta una, falta todavía Porque falta la ronda de preguntas rápidas Por 500 dólares Guardemos silencio Y se tembló por favor público Ya vamos a celebrar Dos de cocha Tiene que estar todo el equipo De la familia Barrientos Para elegir a dos personas Familia Barrientos Dos personas Ok, vaya La cosa está así Señoras y señores Esto Ya está definido La familia Barrientos Se lleva El campeonato de la primera edición De 100 salvadoreños Dijeros El programa número 1 De El Salvador Y me habla latina 100 salvadoreños Dijeros Pero Esto todavía no termina ¿Por qué? Porque la familia Barrientos Tiene la oportunidad De llevarse a casa 500 dólares más ¿Cómo lo pueden lograr? Si Dos de sus integrantes Logran sumar 200 puntos Por lo menos En el juego De las preguntas rápidas Ellos acumularían 500 dólares más 500 dólares más Gracias Aquí en producción Sergio Domínguez Gracias Sergio Domínguez Así que Vamos Sergio Domínguez Gracias Patrocinador Vamos A pedir Que el capitán No me diga Donde va niña Que El capitán Se reúna Con sus miembros Y me diga Quienes son los dos Que van a jugar Este juego En esta oportunidad Ya le hicieron Una vez Y lo hicieron Dos Y lo hicieron Más o menos Y lograron ganarse 500 dólares Así que Vamos a ver Si juegan Como mismos O le damos La oportunidad A alguien más De jugar Es la última ronda Por 500 dólares Ronda de Preguntas Ronda de Ronda de